El primer trasplante de útero realizado en Estados Unidos fracasó, así lo informaron hoy los cirujanos de la clínica de Cleveland, donde se realizó la operación el pasado 24 de febrero. Aparentemente todo marchaba bien para la mujer de 26 años, pero el martes se presentó una complicación. Tuvieron que removerle el órgano donado. Hasta ahora no está clara la causa del rechazo. Este fue el primero entre unos 10 trasplantes programados por el mismo equipo médico como parte de un ensayo clínico. Gracias por ver el video.